Hola Pisis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero esta semana para ti Pisis Hay quienes pueden intentar, torcer, manipular ciertas condiciones para impedir tu avance en los negocios, en las finanzas Y están actuando ya desde hace algún tiempo, con relativo éxito No lo han tenido del todo porque ha sido fuerte Pero si tú flaqueas, si te muestras débil Si tus vulnerabilidades parecen aumentar, atacarán con todo Eres más fuerte que ellos, pero aún no lo sabes Y ha llegado la hora de que lo comprendas ya Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti Pisis Nuevas adquisiciones en tu centro laboral requerirán más esfuerzo de ti Nuevos equipos, nuevas maquinarias, nuevas herramientas que permitan resolver los problemas y entregar resultados Pero tú quizá no con la velocidad necesaria En el dominio, el manejo correcto de todas estas novedades Acelera ese proceso Porque tus superiores están a la espera, mirando qué pasa Y hay otros que quizá están yendo más rápido que tú Da la talla Sé quien quieren que seas Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Pisis El amor cuando es real lo perdona todo Y en este caso no hay nada grave Es un error cometido, sí Una situación que implicó a una tercera persona Que nunca debió formar parte del problema Algo que debió quedar solo entre ustedes dos Pero a veces pues recurrimos a otros cuando no debemos Y fue el caso ahora Es un error Pero tu pareja lo perdonará Porque el amor es más fuerte que esto Eso sí Que no se vuelva a repetir Porque tu pareja tiene un límite Amor Esta semana para el hombre Del signo zodiacal Pisis Quieres que tu pareja te acompañe Que esté contigo en una serie de situaciones Que implican crecimiento para la relación Pero pareces estar solo en esto A tu pareja le cuesta mucho Salir de su zona de confort De todo lo que conoce De la gente que la rodea De las situaciones que ya domina Y tú quieres más Tu apuesta es alta Arriesgada Audaz Para que tu pareja te acompañe en esto Comienza por no tener una actitud agresiva Vendele la idea poco a poco Por partes Desmenuzando todo Que vaya aceptando Cada pequeña situación Un paso a la vez Yo sé que es un esfuerzo considerable Pero vale la pena Al final si actúas así Con tal prudencia Todo será triunfo para ustedes Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura De tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Es donde debes ingresar